Instrucciones Preoperatorias En The Oral Surgery and Dental Implant Specialists of San Diego, queremos hacer todo lo posible para garantizar que tenga una experiencia cómoda y segura en nuestro consultorio. Revise las siguientes pautas preoperatorias antes del día de su cita programada para la cirugía. Si tiene preguntas con respecto a la cirugía o cualquiera de estas pautas, no dude en llamar a nuestro consultorio. No coma ni beba nada durante ocho horas antes de la cirugía. Las citas de cirugía se reprogramarán si estas instrucciones no se siguen correctamente. Si está tomando medicamentos recetados por otras razones médicas, podrá tomarlos en los horarios habituales con pequeños sorbos de agua. Si le recetaron un inhalador de rescate para el asma, tráigalo el día de la cirugía. Cuando reciba anestesia general, un adulto responsable mayor de 18 años debe acompañarlo al consultorio, permanecer en el consultorio durante el procedimiento y llevarlo a casa. Esta persona también debe poder permanecer con usted durante varias horas una vez que regrese a casa después de la cirugía. No use lápiz labial, lentes de contacto, joyas faciales de ningún tipo ni zapatos de tacón alto en su cita. Por favor, recójase el cabello. Use una camisa o blusa de manga corta. Quítese todo el esmalte de uñas oscuro para nuestro equipo de monitoreo. Planee descansar por el resto del día de la cirugía. El paciente no debe conducir un vehículo ni operar maquinaria alguna durante las 24 horas posteriores a la anestesia. Si desarrolla congestión pulmonar o nasal, gripe, resfrío o fiebre, avísenos unos días antes de su cirugía. El uso de alcohol o drogas recreativas puede tener un efecto adverso en los medicamentos de anestesia que utilizamos. Suspenda el uso de estas sustancias al menos 72 horas antes de su procedimiento. Idealmente, deje de fumar 24 horas antes de la cirugía. Las mujeres deben tener en cuenta lo siguiente. Algunos antibióticos pueden interferir con la efectividad de sus píldoras anticonceptivas. Consulte a su farmacéutico.